Sube al escenario, recibimos con aplauso al excelentísimo Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Igualmente saludamos la presencia del primer Vicepresidente, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. El señor Ministro de Educación. El señor Alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Damos la cordial bienvenida a nuestras distinguidas autoridades. Gracias. 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 Hace su ingreso al escenario, damas y caballeros, el señor Ministro de Educación, junto al señor Congresista de la República, Vicente Antonio Ceballos, y el señor Gobernador Regional de Moquegua. Gracias. Gracias. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú, distinguido primer Vicepresidente de la República y Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Ministro de Educación, señor Congresista de la República por Moquegua, señor Gobernador Regional de Moquegua, señor Alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua, distinguidas autoridades, señores regidores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, señores alcaldes, distinguidas personalidades invitadas, señores de la prensa locales, señores de la prensa local nacional, señoras y señores, vamos a dar inicio a la sesión solemne, con motivo de conmemorarse, hoy, 25 de noviembre, 475 años de Fundación Española de la Ciudad, tres veces benemérita a la patria, Moquegua. Acto seguido, os invito, de pie, todos entonaremos las notas sagradas de nuestro himno nacional del Perú. Acto seguido, os invito, de pie, todos entonaremos las notas sagradas del Perú. ¡Gracias! ... ... ¡Viva el Perú! ¡Viva! ... Acto seguido, señoras y señores. Palabras del distinguido moquehuano, ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente de la República del Perú y ministro de Transportes y Comunicaciones. Los recibimos con calurosos aplausos. Señor presidente de la República, dignas autoridades de Moquegua y de la Macro Región Sur que el día de hoy nos acompañan. Señoras, señores, todos presentes. Primero que nada, agradecer al alcalde por la resolución y la distinción que me ha dado, pero solo le recuerdo que yo no soy huestes. Yo soy un hijo de Moquegua. Y comentarles de que yo he estado esta semana un poco nervioso, porque si bien el presidente de la República había comprometido su presencia aquí en Moquegua por el 475 aniversario, comenzaron a darse una serie de hechos que ponía en peligro su viaje. Tiene un viaje de estado dentro de dos días a la hermana República de Chile y sabemos que un viaje estado hay que prepararlo previamente y el canciller me llamó para decir que necesitaba trabajar con el presidente el viernes y el sábado y que él pensaba que no era recomendable que viaje a Moquegua. Pude convencerlo al canciller de que este viaje iba a ser corto y que no se preocupe que el alcalde iba a hablar poquito. En eso me equivoqué. Pero sin embargo, antes de ayer nos llega la invitación de la presidenta del Congreso invitando al Ejecutivo, es decir, a todos los ministros que tenemos como jefe al presidente de la República para hacer el sustento del presupuesto del año 2017, el día de ayer y el día de hoy. Yo dije, con este motivo ya el presidente no va a Moquegua. Pero sin embargo, me comuniqué con él y le dije, ¿cómo va el viaje a Moquegua? Nos hemos comprometido y estamos el 25 de noviembre en Moquegua. Yo le agradezco, señor presidente, su cariño demostrado en este viaje a la ciudad. Porque cuando está usted aquí en Moquegua, renueva el compromiso del gobierno para el desarrollo de Moquegua y la región sur. Región que ha estado olvidada. En Moquegua tenemos indicadores que son bastante reconocidos. Pero estos indicadores básicamente son fruto del esfuerzo de las propias autoridades de Moquegua que con la colaboración del pueblo nos pusimos como objetivo progresar y desarrollar y hemos logrado poco y poco gradualmente mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar el nivel de vida de los moquehuanos. Pero necesitamos ese compromiso del gobierno nacional para que los proyectos grandes, esos proyectos que generan progreso, desarrollo, se hagan realidad. Pero a veces no es suficiente el esfuerzo de la autoridad roca regional si no tenemos el apoyo de la autoridad nacional. Y por eso es que recién asumida la gestión, pasado pocos meses, un compromiso para con Moquegua se hizo realidad cuando se ha convocado la licitación de la construcción de la carretera Moquegua, Omate, Arequipa. Obra que será realidad durante el gobierno de PPK. Y no solo ello, sino también se ha asegurado el presupuesto para que el tramo que corresponde a la provincia de Mariscal Nieto en el distrito de Torata sea asumido por el gobierno regional de Moquegua. Entonces se le ha asignado los recursos presupuestales para el próximo año para que pueda terminar y de manera integral esté a cabeza carretera. Pero como también, así como hoy, orgulloso del alcalde, inaugura el Centro Educativo Inicial 348 en San Antonio, porque lo ha hecho el municipio, pero lo ha hecho con el presupuesto del Ministerio de Educación, también una ilusión de Moquegua es tener nuestro nuevo hospital. Pero un hospital de las características que requiere una región no puede ser asumido con el presupuesto regional. Y por eso también se renueve el compromiso para que se financie al 100% la culminación del Hospital de Moquegua con transferencias del Ministerio de Salud. Es decir, si trabajamos la salud, si trabajamos la educación, estamos trabajando en lo más importante, en el ser humano. Y para ello tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y tenemos que generar los corredores y los ejes de desarrollo económico a través de carreteras, a través de, por ejemplo, de la generación de los servicios que estén generados en nuestra propia jurisdicción. Y por eso he averiguado con el Ministerio de Energía y Minas, he averiguado con la cooperación japonesa y les traigo la noticia de que en el mes de febrero se está terminando el estudio definitivo de las dos centrales hidroeléctricas del proyecto Pasto Grande y que a mediados del próximo año, aquí al frente, en Moquegua, en Huaracán y en Torata, empezará la construcción de dos centrales hidroeléctricas para Moquegua. Generación de energía limpia. La generación hidroeléctrica es la energía más limpia porque no consume combustible. Es la propia agua que aprovechando las caídas genera energía a través del uso de turbinas. Y eso se va a hacer en Moquegua. Tenía generación hidroeléctrica Tagna con el proyecto Aricota, Arequipa con el proyecto Charcani, Puno con el proyecto San Gabán, Cusco con el proyecto Machu Picchu, y Moquegua no tenía generación hidroeléctrica. Para el año 2019 tendremos concluidas las dos centrales hidroeléctricas del proyecto Pasto Grande para generar energía hidroeléctrica, la más limpia, aquí al frente para poder abastecernos. Entonces, esos grandes proyectos anhelados por Moquegua, que nosotros los miramos como una visión, vemos ahora que se pueden hacer realidad. Y se pueden trabajando juntos, municipio, región y gobierno nacional de la mano trabajando con equipo. Y hay muchos más. Cuando escuchamos la demanda de Moquegua, que es una región árida, aquí tenemos al presidente regional de Tagna, que nos acompaña, al cual los saludo. Y Tagna y Moquegua son las dos regiones que tienen menos agua en el Perú, son las regiones más áridas. Nosotros tenemos agua porque hay un trasvase del sistema Pasto Grande, pero cuando la naturaleza ahuyenta las lluvias, como ha ocurrido el año pasado y este año, sentimos la ausencia de agua. Y entonces había una demanda de la población, de los agricultores, para poder hacer acciones de inmediato para atender esa demanda. Y eso se puede agilizar a través de la situación de estado de emergencia por déficit de agua. Eso lo sustenté hace dos días, el día miércoles en el Consejo de Ministros, miércoles 23, lo sustenté sobre esa necesidad que requería Moquegua. Y vemos cuál es la celeridad cuando se trata de atender, que el día de hoy ha salido publicada precisamente el Decreto Supremo 086, con la firma del Presidente de la República y con la firma de diez ministros de Estado, dando esta situación de emergencia por escasez hídrica, para que permita trabajar y atender esa demanda. Pero yo soy vicepresidente del Perú y soy muy consciente de ello. Y sé perfectamente que así como tengo que preocuparme por Moquegua, tengo que preocuparme por Tangna, por Arequipa, por Puno, por Cusco, por la macroregión. Por eso tenemos que hacer realidad el gasoducto sur peruano. El gas en el gobierno de PPK tiene que llegar a todas las regiones de la macroregión sur. Es un compromiso que nos hemos asumido y lo reiteramos. Tenemos que desarrollar la macroregión sur, pero también hay proyectos de suma importancia en el norte, en la selva peruana donde hemos estado recientemente. Entonces, este esfuerzo que hacemos por Moquegua y que ahora lo podemos un poco detallar, es el esfuerzo que hacemos para todo el Perú. Pero se va a ver los frutos en la medida que tengamos el apoyo y respaldo de la población. Por eso, hoy, 25 de noviembre, que cumplimos 475 años de fundación como ciudad, tenemos que vislumbrar el futuro con muchas esperanzas y optimismo. Yo estoy seguro que en el año 2021, bicentenario de la independencia, tengamos un puerto de hilo pujante con su puerto operando con mayor eficiencia, tenemos unas lomas de hilo floreciendo con recursos agrícolas que puedan ser para el consumo y para la agroexportación. Tengamos también una provincia de Mariscal Nieto que explote sus recursos agrícolas, sus recursos turísticos y Sánchez Cerro, que también, estado siempre olvidado del desarrollo, también se ha tomado en cuenta. Yo tengo esa esperanza y renovamos ese compromiso. Hoy, 25 de noviembre, ante mi pueblo, ante Moquegua, renovamos trabajar juntos con el Presidente de la República, con el Consejo de Ministros, con las autoridades regionales, autoridades locales de la mano para hacer de Moquegua la tierra grande, la tierra desarrollada que todos queremos. ¡Feliz aniversario, Moquegua! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor Vicepresidente, primer Vicepresidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo y Ministro de Transportes y Comunicaciones. Damas y caballeros, señoras y señores, y a continuación, hará uso de la palabra el señor excelentísimo Presidente Constitucional de la República, Pedro Pablo Kuchiski Godar, a quien lo recibimos con calurosos aplausos, con el gran sentimiento, el calor humano de nuestro pueblo de Moquegua. Muy buenas tardes a todos. Sí, son las tardes. Y un saludo muy especial al alcalde Quispe, que me ha invitado y yo he cumplido. y un saludo también muy especial al gobernador de Moquegua y al gobernador de Tacna, que está ahí, al congresista Ceballos, a Martín, a Jaime, ministros, colegas. Oye, Martín, tú le criticaste al alcalde de que habló mucho, pero tú no te quedaste atrás tampoco. ¿Y cómo estuvo la serenata anoche? Bueno, regresemos a 1541. Llegaron unos españoles flacos, hambrientos, sedientos, sedientos, aquí. Y encontraron este valle tan lindo, el mejor clima del mundo. Y dijeron, aquí nos quedamos. Y por eso se fundó la ciudad de Moquegua en 1541, en 1541. Faltan 25 años para llegar al quinquencentenario, ¿cómo se dice? O sea, que aquí estamos en la tierra de Dios, pero necesitamos agua. Eso es lo que necesita todo el sur. Todo el sur. y el otro día estuve en Bolivia, en Sucre, también está seco ahí. Estamos afectados por el cambio climático. Eso nos está pasando una factura terrible. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que forestar, tenemos que hacer represas, tenemos que controlar el flujo de los ríos. La represa de Pasto Grande hay que arreglar, la de Paltiture también hay que construir. Y en Puno los vamos a ayudar, vamos a limpiar el lago, ya el proyecto están dando 10 plantas para limpiar el lago Titicaca, cuyo río desaguadero desemboca en Bolivia. entonces, tenemos que estar al día en lo que pasa en el mundo, y lamentablemente lo que pasa en el mundo no es bueno, el cambio climático es malo, entonces, tenemos que defendernos, defendernos con obras, y naturalmente también tenemos que hacer carreteras, desde carreteras pequeñas Zamuilaque, como carreteras grandes, como carreteras grandes, por ejemplo, Tacna, La Paz, Moquegua, Desaguadero, que ya existe, y muchas otras más. Ahora, hablemos un segundo del gas. El gas, hay buenas noticias y otras no tan buenas. La buena noticia es que hay un montón de gas. Ahora, vinieron los los chinos de CNPC para el APEC, y me dijeron, señor presidente, hemos certificado reservas comprobadas solo en un pedacito del lote que nos toca por cuatro trillones de pies cúbicos. Cuatro trillones. O sea, que hay gas para decenas de años. La mala noticia es que el consorcio que va a tomar el contrato de los brasileros no quiso firmar la cláusula anticorrupción. No la quiso firmar. Está en todas las concesiones en el Perú. si no la firman, váyanse. Pero estamos trabajando, estamos trabajando, y yo espero que para principios de enero tengamos un reemplazante y que se haga el tubo de todas maneras. Aplausos. Ahora, yo estoy a favor del puerto de Hilo. Y también estoy a favor del puerto de Tacna. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. de acuerdo. Hay una cosa que la tengo clara, y es que el ferrocarril que viene del sur de Brasil, del Mato Grosso, al Océano Pacífico, tiene que terminar aquí en el sur del Perú, pasando por Bolivia. y el otro día en Sucre, llegamos a ese acuerdo con el presidente Evo, y ya vamos a empezar el estudio para acelerar esa obra. Es una obra importantísima que le daría al sur del Perú un crecimiento brutal. Ahora, vamos al agua en las casas. Todavía hay muchas casas, sobre todo en la parte alta de la serranía de Moquegua, también de Arequipa, también de Tacna, que no tienen agua. Y el río pasa por ahí. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar para que todas las casas urbanas y periurbanas en el Perú, tengan agua potable, agua potable porque agua potable es salud. Y todos los pueblos tengan su centro de salud, todas las ciudades su hospital. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. Vamos a poner la carretera muilaque, vamos a poner el puerto aquí, el puerto allá, el ferrocarril aquí. Entonces, necesitamos para los ferrocarriles concesionarios, porque el Estado no lo puede hacer todo. Y necesitamos para los puertos concesionarios. y necesitamos dinero fiscal para los colegios públicos, que no son privados porque son para todo el mundo, no solo para los que pueden pagar. Y necesitamos dinero fiscal para los hospitales también. Pero para eso tenemos que aumentar la producción en el Perú. agroindustrial, como las lindas frutas, paltas, ciruelas, todo eso que me han regalado, multiplicado por un millón. Y necesitamos minería también. Necesitamos minería, porque la minería es billete verde, verde, porque sin billete verde no te puedes comprar un auto, no te puedes comprar una moto, no puedes construir una casa bonita. Necesitamos más plata en la economía. Y la plata se genera con producción. Entonces, vamos a trabajar en eso. ¿Están de acuerdo? Producción. Entonces, nos vamos a comprometer aquí para los próximos veinticinco años de Moquegua y de todo el sur en dos cosas. Vamos a fomentar la producción y también vamos a apoyar la justicia social para que todos tengan la misma oportunidad en el Perú. del año 2021. Y ese es el trabajo que yo voy a hacer en los próximos cuatro a cinco años que estaré sentado ahí y de repente van a censurar a algún ministro mío. Espero que no. Yo espero que no porque la educación no es algo que se vende. No es algo donde algunas universidades pueden influenciar el voto de un congresista. Eso no es así. La educación es un bien público y si queremos progresar necesitamos una política de Estado. El colegio que acabo de inaugurar de educación inicial no les importa a los chiquitos si el presidente se llama PPK o fulanito de tal. No es importante para ellos. Lo que es importante es que los sucesivos gobiernos hagan el trabajo que se tiene que hacer sin politizarlo. la educación no es un tema político. Y estamos en una esquinita del mundo. Aquí anoche en el Congreso me criticaron por ir a Chile. Chile Chile está ahí al lado y los turistas chilenos vienen a Tacna y de repente vendrán aquí también. Hay que hacer un hotel más bonito aquí. Creo que Casa Andina está por hacer un hotel aquí. Eso sería bueno. Y tenemos que trabajar juntos con todos. Con los bolivianos, con los chilenos, con los argentinos porque en el mundo no solo se viene el calentamiento global que es una cosa mala, también se viene el proteccionismo en Estados Unidos. Como ustedes saben hay un nuevo presidente en Estados Unidos. Y él dice que quiere construir un muro contra los mexicanos. Yo le he dicho no construyas el muro, hermano. Mala cosa. El muro de Berlín lo tumbaron los alemanes en el año 89. Hace ya 27 años. Se acabó la era de los muros. Queremos el movimiento de la gente libre que trabajen donde van a ganar mejor. y así poco a poco los sueldos en el mundo van a ir subiendo que es lo que queremos. Entonces, nuestro compromiso con Moquegua para el año en 25 años será 2041. 2041. Esta, tendré 103 años. en fin, veremos, veremos si estoy ahí o no. Pero, en todo caso, que mi compromiso sí esté ahí. Y es el compromiso de producción con justicia social. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. fue el mensaje del señor presidente de la República que hoy nos acompaña en la ciudad de Moquegua. Nuevamente, vamos a pedir un caluroso y fuerte aplauso para nuestro presidente de la República hoy en Moquegua su 475 aniversario de Fundación Española. Seguidamente, la Federación de los Clubes de Madres y Programas Sociales harán entrega de presentes al señor presidente de la República, al señor vicepresidente y al señor alcalde provincial. El cariño que están testimoniando en este momento nuestras distinguidas madres agrupadas en la Federación de los Clubes de Madres en este bonito reconocimiento que realizan al señor presidente de la República, al señor vicepresidente y al señor alcalde provincial. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras distinguidas damas, las mujeres que están organizadas en los clubes de Madres en los comedores populares. de Madres 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 del señor vicepresidente, señor ministro de Educación. Queremos indicarles a los dos alcaldes visitantes que el día de hoy a las cuatro de la tarde se dará inicio a la primera convención macro regional de alcaldes del país. Será en el auditorium en la Mauta. Igualmente ahí los señores alcaldes harán entrega de presentes que han traído para el señor alcalde provincial Mariscal Nieto Moquegua. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes a seguir compartiendo estos 475 años aniversario de nuestra querida tierra Moquegua. La medida va a permitir que se tomen todas las previsiones y las decisiones para que este recurso hídrico efectivamente no falte en la región y permita que la cobertura se dé en todos los ámbitos agrícolas para los hogares, para los domicilios. Vamos a dar pase a estudios centrales en Lima. El presidente de la república va a asistir a una sección al interior de la municipalidad provincial que está en estos muros de Calicanto que fuera hace unos doscientos años la iglesia matriz de este lugar. El jefe de estado va a estar ahí reunido con las autoridades y mientras tanto nosotros vamos a dar a mostrar o a mostrar al presidente acompañado le hemos dicho de autoridades de la región luego de haber participado en esta sesión solemne aquí en la plaza de armas de se ha ido hacia un extremo de la plaza el presidente de la república va a tener contacto con la población como lo hiciera también en el centro de salud chen chen pueden ustedes apreciar estamos en vivo y en directo el presidente se acerca entonces a la población y los saluda les da la mano es bienvenido aquí el jefe del estado una recepción que se hizo evidente también en el centro médico del centro poblado chen chen como también en el colegio que se entregar a la comunidad hace unas horas estamos en una temperatura promedio de 30 grados aquí es una es un clima bastante cálido lo decimos lo reiteramos en el aspecto humano como también en lo que es esta característica en cuanto al sol que prácticamente acompaña a los muquehuanos todos los días del año hores los jubilados con jubilados y jubiladas señor presidente de la república los jubilados de la república superados 25 años esperamos cuando nos faltan Martín 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 vizcarra Martín vizcarra maravillado martín vizcarra de los jubilados las acciones Las acciones dominando Los extralajadores de Saúl Reopilados y humiladas de Saúl Y Martín y Carla Corremos el mar ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! ¡Viva! ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! ¡Viva Poquegua! Gracias por ver el video.